La Archidiócesis de Valencia ha conmemorado con misas en todas sus parroquias la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, advocación a la que están dedicadas 39 parroquias y la Catedral de Valencia. En la SEU ha tenido lugar una misa solemne presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares, quien ha asegurado que la fiesta de la Asunción es el Día de la Esperanza y es todo un estallido de júbilo en estos tiempos de pandemia, porque sabemos que con María el bien es el que vence y ella nos abre la puerta a la esperanza. En la misa concelebrada por el Cabildo de la Catedral, el Arzobispo también ha querido recordar a las víctimas de la explosión en Beirut. Después de la humilidad, en las plegarias de los fieles, ha pedido por el Líbano, tras la destrucción que acaban de sufrir estos días, para que encuentren la solidaridad de todos los pueblos y la muestra del amor de Dios que está con ellos y que los levanta frente a la terrible tragedia que han sufrido. Además, en la Eucaristía han participado representantes de la Asociación Aramia de Cristianos de Oriente Medio que viven en Valencia, que han acudido al término de la misa a agradecer al Cardenal Cañizares sus oraciones y la invitación a tomar parte en la celebración. Por la tarde en la Catedral, tras el canto de las segundas vísperas, ha tenido lugar una procesión claustral presidida por el deán Emilio Aliaga, acompañado por el Cabildo, con el icono de la Virgen llamado la Verónica, que muestra la imagen de la Virgen por una cara y una chapa de bronce en el reverso que ha sido portada en un relicario.